Lo que voy a hacer es quitar el tapón. Y voy a usar esta herramienta. Y ahora pongo aquí el que va a ponerle presión al sistema. Ok, le voy a poner presión. Le voy a poner 16 libras. Y lo que voy a hacer es esperar un par de minutos a ver si baja. La presión y si baja, entonces tengo que buscar dónde está la fuga del anticongelante o el antifreeze. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bienvenidos. Tengo aquí un 2011 Chevy Cruze. Lo que vamos a hacerle a este vehículo, o a buscarle más bien una fuga que el dueño de este vehículo dice que tiene. Nos ha dado más o menos una pista en esta manguera de aquí. Pero lo que yo voy a hacer es ponerle un testeador del sistema del anticongelante. Vamos a ver si encontramos alguna fuga extra por ahí. Antes de cambiar esta manguera que supuestamente el dueño de este vehículo nos dice. Voy a conectarle el testeador aquí en el tanque de la reserva. Y vamos a ver qué nos pasa. Ok. Lo que voy a hacer es quitar el tapón. Y voy a usar esta herramienta. Y ahora pongo aquí el que va a ponerle presión al sistema. Ok. Le voy a poner presión. Le voy a poner 16 libras. Y lo que voy a hacer es esperar a ver si baja la presión. Y si baja entonces tengo que buscar dónde está la fuga del anticongelante o el antifreeze. Que el dueño del vehículo se está quejando. Vamos a esperar a ver qué pasa. Tenemos aquí que ha perdido un poquito de presión el sistema de enfriamiento. Entonces lo que voy a hacer es empezar a buscar en lo que son las conexiones de las mangueras. O sea todo lo que tenga que ver con agua. Por ejemplo voy a revisar lo que son esas mangueras. Donde están las conexiones. Ahí va el heater. Están las mangueras del radiador. Y estaba viendo aquí que. Tiene el termostato nuevo. Y la bomba del agua se la han puesto nueva. Estaba viendo también aquí en lo que es. En la manguera de abajo. Si se pudiera así. Que no hay fuga. También estaba viendo aquí donde el cliente se queja. Y no hay fuga. Pero. Estaba mirando aquí. No sé si se logre ver. Ahí hay una pequeña fuga de agua. Entonces lo que voy a hacer es. Tratar de ver con un espejito. Por el lado de abajo. A ver que encontramos. Ok. Aquí he encontrado una fuga. De antifreeze o de anticongelante. Está aquí en la. Es una parte de plástico. Que está atrás de la cabeza. Aquí está conectado la manguera del radiador. Y ahí conectado una manguera del heater. Entonces lo que voy a hacer es. Quitar esas mangueras. Para ir despejando el camino. Y ver si está quebrado. Esa unión. Que es de plástico. O solamente necesita el sello. Ahí está la fuga. Bien lo que voy a hacer entonces. Es ir despejando el camino. Voy a quitar esta manguera. Porque aquí está. La parte de plástico. Que necesito mover. Lo estoy sacando de aquí. Porque no quiero remover este. Niple. Creo que le llaman. O ese conector. Donde se conecta la manguera. Porque no sé que va a pasar con el sello. Prefiero no moverlo. Voy a desconectar esto también. Voy a desconectar esto también. Voy a quitarle tres tornillos. O'let se llama en inglés. Yo diría como una salida de agua. Hacia las mangueras correspondientes. Son una, dos, tres, cuatro mangueras. Las que agarra esta parte de plástico. Aquí tengo ya la parte. Lo que es el plástico. Está en buenas condiciones. El problema era el sello. Este es un sello de hule. Ya tengo aquí el nuevo. Voy a dejarte aquí el número. Pero de la parte se puede ver la diferencia de uno y del otro. Ya está comprimido. Bien. Vamos a poner. Bastante la diferencia. Obviamente por eso tenía fuga de agua por aquí. Porque el sello ya estaba comprimido. Lo vamos a instalar. Vamos a instalar. Vamos a instalar. Prácticamente ya están todas las mangueras conectadas Entonces lo que voy a hacer es ponerle anticongelante Y le voy a poner nuevamente el testeador Le voy a poner presión A ver si ya no hay fuga A ver qué sucede Ahí está bien Ahí lo vamos a dejar por unos minutos A ver qué sucede Ok ya lo hemos dejado por unos minutos Y la aguja se ha mantenido estable Y ahora voy a revisar ahí Donde cambiamos el sello Vamos a ver qué encontramos Se ve todo Relativamente limpio O seco Más bien dicho Lo que voy a hacer ahora es Conectar ya los cables Porque no los conecté Voy a hacer eso y lo voy a encender Ok amigos Ya la fuga se le quitó Y es todo por ahora Espero que este material le sirva Le invito a que se suscriba al canal Si no lo ha hecho Nos deje un like Active la campana de notificaciones Y nos regale un comentario Y que comparta también con sus amistades Este material Nos vemos en un próximo video Y gracias por mirarnos Capitivo Y... Agradecimientos Y... Agradecimientos